La primera pregunta es ¿por qué estudiamos el Tauhid? La segunda pregunta es ¿por qué debemos estudiar este libro, el de los tres fundamentos? Debido a que soy un estudiante y el estudiante siempre escucha y aprende de los grandes sabios. Y la tercera pregunta es ¿cuáles son los tres fundamentos, de forma resumida? Son las tres preguntas que todo ser humano, en el momento en que muere y sea enterrado, se le harán. Entonces, ¿cuál es el beneficio de estudiar estos tres fundamentos? ¿Qué gano yo con ello? El musulmán si aprende estos tres fundamentos en vida y después actúa acorde a ellos y después los propaga y llama a la gente hacia ellos y es paciente a la hora de su llamado y también es paciente ante la acción y es paciente en la difusión Con el permiso de Allah, podrá responder correctamente una vez sea enterrado. La quinta pregunta y última Este libro, ¿de qué trata exactamente? Trata de cinco secciones La primera sección habla de cuatro cuestiones El conocimiento, la acción, la difusión y la paciencia La segunda sección trata sobre los tres fundamentos y los tres tipos de Tauhid La tercera sección sobre la pregunta ¿Por qué estudiamos el Tauhid? Y la cuarta sección, la explicación de las tres preguntas de la tumba Y la quinta pregunta es la conclusión Y ahí las sabemos ¡Gracias!